Ustedes han visto ya un sinnúmero de tígeres aquí sentados. Y han visto dos mujeres hasta ahora. Lo que tengo aquí, yo no sé cómo llamarle. Si sería un experimento o qué sería. Ellos rapean también. Vamos a demostrarlo, cosota. Oye, yo soy la cuero malas y que existe aquí en Santo Domingo. La que le está quitando los dólares a todos los gringos. Con la que siempre me distingo por el flow y el caminao. Hasta Donald Trump está loco por morderte pansobao. Tú con el culo aguao, mami, hasta es una lipo. Y este flow está cabrón, así que yo no me quito. Tu marido quiere Hércules o sea Hérculito. Tú estás claro que yo me le subo y siempre lo derrito. Se la aplico, me le subo, papá, y yo le piloneo. Él siempre lo quiere, coloque en hoy, yo tirapeo. Con Fran C.B. en la cabina me recreo. Pero Fran, si no me agarres a mí, me des mi dedo. Pero yo quiero que tú me sobres toda esa barba. Tú sabes dónde, en el hoyito de la NAR. ¿A dónde? Tú sabes dónde, en el hoyito de la NAR. Ay, cosota. Diablo, me gusta la risa que tiene ese negro. Pa' que él se me abaje y que me dé hasta el beso negro. Me haga el paso del culebro. Ay, Dios. Papi, a ti mismo te deshierro. Te agarro y te quito el poloche. Te agarro en una esquina y nos ponemos hasta medio caché. Con otras tipas de breché. Pero cuando tú me lo hiciste duro, contigo me apeché. Coño, seas sabroso. Me gusta. Sabroso. Qué bobo. Mira. Este tíguero es una chelcha, señores. Manín, ven acá. ¿Tú eres o no eres gay? Ay, Dios. ¿Cómo decirte, locozota? Con palabras. ¿Cómo con palabras? No, es que mira. Yo te lo voy a demostrar ahora en free a ti si yo soy gay o no. Ajá. Ay, tú no sabes lo que me pasó en estos días. Ponme el VIP que te lo voy a decir. ¿Qué te pasó? Yo pa' la playa en estos días. ¿Tú no sabes? ¿Qué me pasó? Oye. Oye. Ah, pues ya ahora estoy comenzando. Ya estoy comenzando. Sí. Ay, sí. Ay, que me gusta, oye. Ahí es que viene. Entra ahí, a ver. Yo fui pa' la playa y me quité la toalla delante de un gringo. Y él me dijo, where is this? O sea, qué culo maligno. Yo me le acerco un poco y a él lo miré a la cara. Y chulé mi gringo en Osea de Biseata Americana. Saco se puso heavy y arrancamos pa'l hotel. Él se bebió una patilla pa' mí, dame con poder. Cuando subimos la cabaña que yo sentí ese pase. A mí se me paró y él vio que yo no era una mujer. Él vio que no era una mujer. Él vio que no era una mujer. Ay, Dios. No, de verdad. Y el gringo se sofocó y hasta me cayó atrás. Él agarró piedra y como que mentó a pedra. Pero yo agarré y me supe cómo balancear. Y me doblé por una esquina como una estrella fugaz. Yo no me dejó agarrar tan fácil. Él quería darme de gratis sin pagarme a mi el taxi. Pero nos grabaron como par de patarazos. Y le dijeron a la mujer de él que él andaba con una Lassie. Divina. Así, con la peluca verde que tiene su chavo en los bolsillos que siempre resuelve. Con los tigres que se vean heavy con un workflow duro. Yo le agarro y le entrego mi cu. Tú estás claro que yo me le subo. Siempre lo estrangulo. Dejo que me den cintura. Que me partan los mulos. Hasta que yo le pare. Y le diga. Pa' mi chulo. Dame heavy. Ven. Entramelo pa' el locuro. Así que le digo solamente. Pero así. Estoy improvisado. Estoy improvisando. Sí. Eso veo. Eso veo. Que son versos de ahí. Ahí. Que tú no tienes. Dí que esa. Ese. Ese. Dí que tú tienes que sentarte. Escribí. Tres horas. Y yo qué. No. Nunca. Cosota. Ay. ¿Dónde está que voy a improvisar? Me siento sexy hoy. Ay. Divino. Ay. Es que tú estás bello. Hasta el pezón se me paga. Desde que yo entré. Ese tigre me dijo. Dí que. Ay. Pero tú estás como más blanquito. Cos. Claro. Es más blanco en persona. Yo pensaba que traba moreno. De verdad. Y qué pasó. ¿Qué viste en mí? No. Yo dije. Coño. Pero si ese tigre me sobe esa barba. No tiene que entrar. Lo que. Solo. Ay. Coño. Azaroso. Mierda. Eso sí me gusta. Oye. Qué cura, señores. Ya que tengo vaina. Pero a veces uno sale en tuba. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Hazte en tuba y buena la si estoy gustando más que tú. Este cuerpo tú no lo vas a tener. Aunque me haga voodoo. Aunque te dibujo una cruz. Tú vayas y te hago una lipo. Este cuerpo tropical es que tu Mario haya rico. Él coge cutico con este cuero macho. A ti ya ni te mira porque tú eres un garapacho. Yo no soy su mujer. Pero conmigo te pega el cacho. Porque tú no se lo paras. Aunque él te frene borracho. No te miran los muchachos. Ni tampoco los ancianos. Amiga que tú no tienes agarre en ese aro. Mejor pásate la mano y hazte un papa Nicolau. Lávatelo con jabón. Que eso te apesta, bacalao. Eso te apesta, bacalao. Lávatelo, coñazo. Dios mío. ¿Y por qué que los gays siempre viven como queriendo compararse más de la cuenta con una mujer? Es que las mujeres no se pueden comparar. Porque nosotros somos dobles. Tenemos hoyo y mecánico. Palanca. Tenemos palanca. Tú sabes. Doble tracción. Doble tracción. Tracción trasera para los tigres. Claro. Mira, tú me estabas diciendo que los otros días te tiró un tipo y que tú estabas hablando con él. Un fanático normal. Y que cuando él dijo que te iba a caer y que cuando te cayó, ¿cómo fue que te dije? Ay, ese azaroso. Mira, él va a este video. Yo estoy seguro. Me dijo, ¿qué loco? Dije, ¿qué loco? Yo estoy loco por frenarte. Y yo le dije, ¿qué? ¿Tú me quieres sacar? Oh, a imaginar que tú eres una vaca. Sácate esa leche. Y yo, oh, ay Dios. Oh, my God. Ay, Dios santo. Mira. Pero qué prosaico. Claro, soy una mujer cristiana. No, porque en verdad, yo me quito y me quito esta peluca. Mira, hay algún desorden. Mira, te conocimos fue en Guibia, los freestyles. Sí. Tenemos muchos que no se están haciendo por la pandemia. Exacto. Pero se van a hacer. Sí, se van a hacer. Claro, nos mismos. O sea, saca taifu. Adiós, vinadero. Ya, tu Instagram. ¿Tú tuviste un inconveniente con tu Instagram? Ah, sí. Gracias a Dios lo volví a recuperar. La pegajosa, mi gente. La pegajosa oficial. Y está emotivo. ¿Y ese nombre? ¿Quién fue que te lo puso? La doña, la doña. Mami, mire, mami. Mira lo que usted está haciendo ahora. Usted quería un hijo varón. Y papi una hembra. Y le salí de los dos. Claro. Qué chelcha. Sí. Es un bobo, loco. Ay, Dios. Mira, tú me dijiste que tú tienes uno verso flow, hombre. Que no di que di que hay, que si yo qué, vaina partidera. Ah, claro. Ahora mismo. Ahora. Sí, ahora mismo. Vamos a quitarme esta peluca entonces. Porque sabes que los cueros tienen que ver a uno. Agarrar y cosotas, claro. Ahora di que ya. Vamos al flow. Claro, claro. Dije, di que ahora sí, ahora sí. Espérate. Dame a ver agua, espérate. Bebe, no te apures. Esa pita es como de Rambo. Dale, dale. Dale. Oye, gente. Sí. Si mañana yo me muero, quiero que a mí me entierren en cuero. En una caja me hagan paja, que me metan par de cuero. Un paquete de condones pa' yo no follar al pelo. Que me metan un conchón pa' yo no guay en el suelo. Y antes de yo irme al cielo, visitas tú el que me quiere. Ajá. Pa' ver si es de verdad que a mi partida yo le duele. Como yo soy un fantasma que yo cruzo las paredes. Frenan de la que me gusta y robarle loco la lele. Sí. Tú no te llevas ni un chele cuando la muerte te llega. Así que aprovechate el momentico que te queda. Sí. Mejor ponte pa' lo tuyo y cuida a tu familia. Y cuídate del demagogo que en la calle hay mucha envidia. Y si mañana yo me muero, si mañana yo me muero. Que me metan en una caja, no me cierren en el suelo. Oye, que lo que es, no me lo pares. Jame lo hay, diablos. Ay, no, como queda nota, oye. Dale, rompe. A Dios yo le doy la gracia que siempre me ha dado la victoria. Aunque haya mucho trompezón en medio de la trayectoria. Mucha gente que me aman, pero más que me odian. Ya estoy que me tiro un pelo y los cueros lo usan de colonia. Tu demonia te la apoyo y ella me da mi FT. Pero si no hay efectivo, se lo dejo de meter. Con tu cuero hace rato que sé que eso me sé que. Y yo tengo poli que me alma y hasta atrasco en su detalle. Y usted deja en su drama mientras tu jeba es que mama. Ya que ella se cruna mona y se traga toda esta banana. Si me llama en la mañana, de noche o de madrugada. Te la follo por tu hoyo hasta encima de tu cama. Y es que yo soy el fenómeno cuando agarro el micrófono. Más caliente que un fósforo rodeado de un gandialógeno. Tu jeba probó de esta leche y le supo a nestógeno. Y la puse más rápido que Toretto y su nitrógeno. Bárbaro. Eso es viejísimo, loco. Diablo, pues déjamela ahí. Te la baila, dale. Por mí no hay problema hasta que tú digas que tú vas a estar rapeando. Diablo, poncho. Oye, dame, espérate. Esto es una vaina, el primer free mío. Óyelo ahí. Dale, dale. Yo grabé, oye, dice así. El tigre es hombre de verdad. No se confundan, no le tiren por de él a mi vaina rara. Ellos se queden arditas porque andan con un floco colo. Por eso me hablan y siempre lo ignoro. Antes de hablar mal de mí, mejor lava tu boca con cloro. Que te apesta lo que está bollando adentro el inodoro. Te tiembra la rodilla cada vez que en esto hablo. Siempre gano la batalla, nunca pierdo ni la entablo. No loro a María, mucho menos le rezo a Pablo. Porque el diablo se va al diablo cuando en esto yo me endiablo. Vana, en esto tú eres rana, no me gana. Tengo tu jebe en carama, en cuatro patas y en mi cama. El rap que yo introduco, lo que a veces hasta Barack Obama. Mientras tú das el culo en los puntos por el changue, marihuana. Siria comenta con los huevos de macos, matando gallina y echando en el saco. No puedo ir conmigo a mi pana. Alante de mí eres novato, huele putrefacto, en los poros del tato. El vicio que tú tienes, te tiene enrolándote los pelos los sobrados. Váralo, loco. Los pelos los sobrados. Manin, qué bobo. Es un bobo. Por eso yo te preguntaba ahorita, ¿tú eres gay o no eres gay? ¿Me entiendes? Para que la gente esté clara de cuando te vaya a tirar, cómo es que debe tirarte, con qué tipo de respeto. Claro, yo cojo mi dinero. Yo cojo mi dinero, tranquilo. Tranquilo, tienen hombres, mujeres, yo cojo mi dinero. Ándame un diligencia. Mira, Manin, me siento complacido de que tú estés aquí, loco, y rompiendo esos instrumentales así como tú los rompes. Yo más, Manin, que tú me has invitado. Te lo he sido. Veo muchos muchachos aquí, sacantados. Esa es la vuelta. Cinco instrumentales tengo para todo el mundo. ¿Qué es lo que? ¿Van cuatro? De grana, por cualquiera. Hasta de salsa, bachata, atrás. Yo me monto en lo que sea, loco. ¿De todo? Oye. ¿Cómo ya? Dame un verso viejo. El verso viejo que te estoy tirando. Dale, dale. Desde chamaquito yo he tenido que sufrir porque en la vida no he podido ser feliz consumiendo la droga, buscando mejor ambiente pero en esta diversión se puede encontrar la muerte. Por suerte no hay gente mía porque hay mucha traición. La droga no alegría, la droga es destrucción. Un tabaco, marihuana, a ti te puede divertir. Tú crees que lo enrola él y él el que te enrola a ti. Y sale pa' la calle con los ojos colorados en busca de dinero, destruido y acabado. No sabiendo que tu vida se convierte en un gusano y tú que no le das mente a la gente que ha atracado. Eso es pa' lo vicioso. Sí. Que son míos como quieras, pero oye. Dale, dale. Dice, dice. Dale. Oye, el tía que se ha pitado, está demasiado psicópata. Oye. Es que yo tengo un flow cabrón. Con una gringa que fue yo del bron. Y un capo que manda los kilos por embarcación. Voy a comprar una mansión que tengo una playa atrás. Pa' que entre el efectivo y una moñita del crack. No le paro a nadie, me voy a guay ya de palomo. Quise nada, le mando un poli, pata frío con los monos. A cualquiera le doy plomo que me vaya a meter en el medio. Por eso el efectivo es mi único remedio. No puede con un ozón inoportuno. La rima la cojo como desayuno. Tienes que entender que en esto te tranquilo. Te puedo afeitar hasta los pelos del culo. Mira cómo sigo. Nunca yo me paro. Mi socio a ti te aseguro que voy a trabajar y no voy a morir sin ni uno. Bárbaro. Oye, dame tirado otro. Otro, otro más. Claro, vante, no me lo quite. Bárbaro, qué duro, loco. Ya, bro. Wey, hermano, voy a tirar más belcho. Dime palabra para que tú vas a que lo que. ¿Palabra? ¿Palabra? Micrófono. ¿Micrófono? Sí. El micrófono lo agarro. Cuando tú me pones el billote lo de fifarro. Es como una mujer cuando la pongo y le tiro un catarro. El pote. El pote. Lo agarro hasta en la mano. Ese pote se ve heavy, ese pote se ve bacano. Él le quitó la etiqueta porque no da promoción. Y a las menores por el ano si tienes la menstruación. El poloche. Sin poloche. Pero yo lo tengo puesto porque tú sabes que a ti no te puedo faltar el respeto. No me lo puedo quitar porque estamos aquí en la vagina. Y después las menores van a mojar to la vagina. Ay, sí. La gorra, la gorra. La gorra, ¿qué es lo que es? Yo no te la puedo pedir, yo no la veo. ¿Dónde estás? No la tengo en el casco puesto. Tú estás claro, papa, que yo controlo los guetos. Los lentes. Los lentes, si me los pongo. Las menores de D que me ven se les funden el coco bongo. Saben que en esta vuelta ellos todos son bobos longos. Y a las mujeres se los llego hasta el mondongo. La cámara. La cámara a mí me está grabando. Un saludo a la gente que saben que tengo el rango. Un saludo pa' Sabana. También pa' la Victoria. Y pa' los montes que yo tengo pila de novia por ahí dentro. Despide, dale, despide. Y dale tu Instagram a la gente. Vamos a pedir, mi gente. Y ustedes saben, oye. Que se suscriban. Oye, suscríbanse a este canal de FranCV. Que el video va a salir ahí. Y suscríbanse el mío que por ahí se lo voy a dejar. ¿Oyeron? Ay, pero no lo sabes. Saben, pero lo sabes. Bueno, suscríbanse a todos los canales. Métanse por Instagram. Yo me llamo La Pegajosa por si acaso son mis fans. Hay menores que me funden cuando me hacen coco mordán. Y otras que se muerden esto como que eso es un pan. Ay, mami, dime si me echaste brujería. Que no paro de pensarte, coñazo, todos los días. Dime si fuiste a San Juan y tú me involucrate. O si fue con agua de panty que te cuerpo tú asfixiate. A mí tú me enamoraste con agua de cola ley. Y yo te asfixié cuando ese gallito te peleé. Tú me tiras mi colguaza pa' que de noche te de y lo hacemos al pelo. Contigo no uso condón pa' mantener. Yo lo voy a mantener. Si yo te pego un muchacho. Y el que se pase contigo de fresco, yo hasta lo cacho. Tú eres mi cuerito. Yo no mango garapacho. Y a ti te gusta que beba. Te doy maduro borracho y soy tu macho. Contigo yo no hago en el suelo. Tú eres la cuerito que yo quiero. Me gusta ver tu cara cuando ese gallito. A ti yo te lo pelo. Y a tu pai que se prepare va si abuelo. Ay, ay, mami, dime si me echaste. Esto es una porra. La Pegajosa. Ya ustedes saben. El raci. El raci. Gracias.